Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá ¿Quieres ese hombre? ¿Qué tal con polvo levantar? Espero no te molestes Porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay, chiquitita Asómate a tu ventana Oye, ruegas Este hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no dar pase y pase por tu casa Así que, todo el día Espero no te molestes, porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos de este hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para nos dar pase y pase por tu casa ¡Gracias!